Punto final a las breves nacionales, ya presentamos a la doctora Miriam Teresita en el segmento de la meteorología, muy buenas noches doctora. Muy buenas noches Giselle y también a los amigos televidentes. Bueno, que hablemos de que continúa el calor ya no es noticia, pero sí creo que es importante señalar que en cinco provincias llovió muchísimo en nuestro país. Sí, y no solamente llovió, sino que ocurrió una tormenta local severa en Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey y en Las Tunas. Quiere decir que estas tormentas locales severas son clasificadas cuando ocurre, por ejemplo, granizo que ocurrió en este caso en todas estas localidades, vientos fuertes en rachas superiores a 90 kilómetros por hora, también se produce pues esto debido al fuerte calentamiento del día, pero también ocurrieron tormentas eléctricas, o sea, descargas eléctricas abundantes en algunas localidades de estas que te mencionaba, en las provincias diferentes a lo largo de todo nuestro país. También a veces este tipo de fenómeno que ocurre, tormentas locales severas en varias localidades, en una extensa área, se llama brote de tormentas locales severas porque ocurrió a lo largo de todo nuestro archipiélago, en muchas provincias del occidente, centro y hasta el oriente del país. De hecho, aquí en la capital también llovió un poquito, vamos a llamarle así. Un poquito, quizás no como quisiéramos, pero bueno, se han reportado precipitaciones que han llegado a ser fuertes e incluso intensas en corto periodo de tiempo en algunas localidades. Adelante entonces, doctora, con toda la información. Sí, muchísimas gracias. Y precisamente estas condiciones meteorológicas se deben a la presencia de una vaguada que se puede apreciar, que se encuentra a su eje sobre la parte occidental de nuestro país y al este de este sistema, pues se ha reportado esta inestabilidad debido también al fuerte calentamiento del día, suficiente contenido de humedad y condiciones favorables en la atmósfera superior para que se produzca este tiempo severo en muchas localidades de nuestro archipiélago. Se puede apreciar en una imagen más ampliada la actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, que como comentábamos, llegaron a ser fuertes en algunas localidades que se puede apreciar los colores rojos a lo largo de todo nuestro país. Y para mañana se mantienen similares las condiciones del tiempo debido a que esta vaguada se va a mantener con poco movimiento sobre el occidente de nuestro territorio. Por eso se pronostica un amanecer con cielos parcialmente nublados en el centro y el oriente del país y hacia zonas de la costa norte de la parte occidental, poca nubosidad en el resto del territorio. En la tarde se nublará hacia localidades del interior principalmente con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que pudieran hacer fuertes en algunas localidades y también serán más numerosas principalmente hacia zonas del interior de todo nuestro territorio. Y en cuanto a la madrugada, las temperaturas mínimas estarán entre 23 y 26 grados celsius. Pueden haber valores superiores hacia zonas costeras e inferiores en algunas localidades del interior. Y el día será nuevamente muy caluroso con temperaturas máximas en la tarde de 32 y hasta 35 grados celsius en las provincias del sur oriental y también pueden ocurrir en algunas localidades del interior. Los vientos serán variables débiles y por eso también sentiremos mucho calor nuevamente. Habrá mar tranquila en todos nuestros litorales y solo habrá poco oleaje en la costa sur oriental. Se impondrán las brisas marinas en horas de la tarde. Para los próximos tres días se pronostica que todavía el miércoles se mantiene algunos nublados con chubascos y lluvias influyendo en el centro y el oriente del país. En el resto del periodo las lluvias comenzarán a disminuir nuevamente y las temperaturas extremas se mantienen elevadas y con poca variación. Máximas de 34 y hasta 35 grados celsius pueden haber valores superiores en algunas localidades del interior y las máximas pudieran ser inferiores en los lugares donde persistan los nublados y las lluvias. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana.